Coca-Cola presenta Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más, a una emisión más del ChivaFest en esta ocasión. Les traemos a ustedes una entrega más de aquella generación campeona en el 97. Ya tuvimos a cuatro personajes aquí en nuestro primer programa del ChivaFest. Ahora traemos a un tridente más y esperemos que se diviertan, la pasen bien. Recordemos que estos programas son por la semana previa a que el Guadalajara cumpla 114 años de existencia. Así que estamos dándole lugar a estas entretenidas pláticas para que usted la pase bien en esta cuarentena y le sea un poquito más ligera la situación. Tenemos aquí, ya los vio usted en pantalla, pero son tres jugadores que marcaron una época en el Guadalajara, sin lugar a dudas, arrancamos con Martín Zúñiga. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido al ChivaFest. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por pensar en mí y es un placer poderlos saludar. Saluda a todos los chibarmanos que van a estar al pendiente de esta transmisión y, por supuesto, a mis compañeros y amigos. Y yo digo de toda la vida porque son cosas que jamás se van a olvidar. Pasamos por muchos momentos muy agradables, muchas anécdotas y qué mejor que compartir con un par de toda aquella generación que hasta la fecha me siento halagado que todavía se acuerden de nosotros. La verdad, cuando me dijeron que ganando algo en Chivas uno se metía en la historia, la verdad, jamás pensé que fuera a ser de esta manera. O sea, hace más de 20 años, muchachos, y gracias a Dios la gente se sigue acordando de uno. Digo, ustedes están más presentes ahí, forman parte del rebaño sagrado todavía afortunadamente para todos y pues me da mucho gusto saludarlos, la verdad. Bueno, el gusto es recíproco, Martín. Gracias por estar con nosotros. Nacho Vázquez, también Ignacio Vázquez, miembro del Club Deportivo Guadalajara aún, campeón en el 97. Nacho, ¿cómo estás? Bienvenido al ChivaFest. Se contó un chiste él mismo, ¿eh? Y se nos quedó ya. Como siempre, como siempre, se quedó congelado. Se autocontó un chiste y se durmió. Vamos a saludar al profesor Alberto Coyote, que también está en el Club Deportivo Guadalajara como auxiliar técnico. Profe Coyote, uno de los formadores más importantes del club. ¿Cómo está, profe? Bienvenido. Bien, muy bien. Gracias, Enrique, por la oportunidad. Saludar también a Martín, querido Pulpo. Es muy grato compartir ahora micrófonos aquí contigo y saludar con mucho cariño a la gran afición Chiva. Bueno, pues tenemos muchas cositas de qué platicar. Recordando que ya el fin de semana nos dejaron sobre la mesa algunos temas pendientes que yo quisiera empezar a tocar acá. Pero antes, una pregunta que me gusta hacer en este Chihuahua, porque se trata de recordar, se trata de que se nos ponga la piel chinita de recordar. Yo les pregunto a ustedes, Martín, profe, ¿qué recuerdan, no del título, qué recuerdan de esa generación? Cuando se acuerdan de ese plantel, ¿qué es lo que se les viene a la mente? O sea, ¿qué es lo que tienen más presente de ese grupo humano? Bueno, va el capitán, dale, capitán. Perdón, Enrique, pero te congelaste un poco y no entendí muy bien la pregunta. Ah, va, 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 va de nuevo. Sí. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando recuerdan ese plantel? No el título, el plantel, la gente con la que se rodeaba todos los días. Yo creo que con una familia. Era un, realmente un plantel, un equipo muy sui generis. La verdad que había diferentes personalidades de todo tipo. Era un show el día a día en Chivas. Martín no me va a dejar mentir que era realmente muy divertido trabajar. Tú, Martín, ¿qué recuerdas de ese plantel? Mira, mira, voy a intentar de ponerlo todo en una sola frase. A mí cuando me preguntan siempre que si extraño el fútbol, o sea, evidentemente que uno lo extraña, ¿no? Pero lo que más extraño es ese vestidor, que soy muy sincero. O sea, el llegar desde temprano y empezar a escuchar todas las puntadas de todos, aparte de evidentemente que era un equipo que sin tener tantos temas ahora, que yo no sé si compliquen más adelante, Coyo nos dirá, o si ayudan. Más allá de no tener todas las herramientas, como los teléfonos y ese tipo de cosas, pues era un grupo que se la vivía todo el tiempo platicando unos a otros. Y la verdad era muy divertido, muy, muy divertido. A mí cuando me preguntan qué es lo que más extraño de ese campeonato, la verdad que el vestidor. El vestidor, y a veces yo comienzo a reírme solo y me dice mi esposa o mis hijos, ¿de qué te ríes? Me acordé de algo que hizo alguien en ese momento. Y la verdad, siempre es muy grato. Es que, la verdad, con lo que nos platicaban hace unos días, yo me quedaba con el buen vestidor de este equipo, como una familia. Nos decían por ahí, como para que, saber la contraparte, nos decían que el profe Coyote era de los más rectos, de los más, además de que era de las figuras, era de los jugadores más serios, más disciplinados. Vaya, profe, nos dijeron eso de usted. ¿Usted qué piensa de esa opinión? Mira, Enrique, podemos hacer una dinámica de mito o realidad, para ver si realmente sí es cierto o no es cierto. Hay dos compañeros que estuvieron durante todo este tiempo aquí. La realidad que siempre fui un tipo con una personalidad muy seria, con un carácter muy fuerte, me gustaba entrenar al 100%, y eso era una de las características de mi parte. Muy bien, profe. La verdad es que sabemos, conocemos el profesionalismo, pero ese vestidor era una bomba. O sea, era difícil mantener la línea de la seriedad cuando tenías unos compañeros como esos, como Camilo, que nos platicaba la del shampoo, de la del gusano, que nos platicaba todo lo que hacían. ¿Tú qué recuerdas, Martín, de toda esa bola de desastrosos? Ya se sumó el Nacho, eh, perdón, pero le doy paso al Nacho mejor para que, porque ya se nos sumó ahí el Nacho. Nacho, Nacho, ya está. Una disculpa, eh, se me fue el internet, o no sé qué pasó, y se me cortó la... Está un estando, Nacho. Hay que pagar, ¿verdad? Hay que pagarlo, Nacho. Sí, si no pagas, no funciona. Oye, Nacho, les preguntaba, para conocer tu parte también, ¿qué recuerdas de ese plantel? Además del título, de toda la gente con la que se rodeaban todos los días. No, pues que recuerdo una familia, la verdad. Siempre cuando te retornas a ese tiempo, el otro día pasaron el partido y vuelves a vivirlo. Yo creo que el éxito de ese equipo fue eso, ¿no? Que seguimos teniendo esa hermandad, seguimos teniendo esa comunicación, y la verdad, este... Eso es lo que nos dio, y aparte, pues la exigencia que teníamos cada quien, ¿no? Coyo, como tú lo dices, era una persona muy recta, muy dedicada, muy profesional, y él nos guiaba, ¿no? De alguna manera, que aunque a veces se excedía, ¿no? Porque de repente levantaba la mano y como era el ombligo de todos los entrenadores, pues... Echaban la culpa era a mí y me sacaban, ¿no? Entonces, Coyote me daba el pase mal, y... Ah, Nacho, te lo moviste mal y te saco. Pero... ¿Sabes? Sí, sumando... Pero la verdad es algo muy bonito, ¿no? Y nos seguimos viendo con ese hermoso cariño, ¿no? Con eso que comentaba Nacho, habría que sumar, que siempre requieres de un balance, la verdad. O sea, este equipo no pudo haber sido todo el tiempo desmadre, porque si no, se nos va para el otro lado. Entonces, por ejemplo, el capitán, este Coyote, pues tenía esa parte. Aparte, como... Yo siempre he mencionado algo, ¿eh? Y no es por darle coba, pero todos saben muy bien que siempre lo menciono. Yo creo que nunca había nadie, ningún equipo, representar, dicho con todo respeto para los demás, representar, ser capitán en una escuadra como lo fue Coyote, en la que yo estuve en Chivas, ¿no? O sea, y lo menciono porque todo le salía bien. Entonces, de repente, él te llamaba la atención en cuestiones tácticas, físicas o de alguna jugada. Y de repente, pues tú decías... A veces bromeábamos entre nosotros que esperábamos a que se equivocara en una para echarle culpa de repente. Pero todo le salía bien. Y aparte, por ejemplo, nunca dejó de entrenar. O sea, yo lo vi entrenar lesionado. No hablemos de las piernas, de costillas. Entonces, ¿cómo puedes parar? Normalmente los que tienen un plus en los equipos, a veces lo toman para un lado que a lo mejor no es tan positivo, ¿no? Se dan tiempo de más para descansar. X, Y, 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 Z. Y Coyote no. Coyote, o sea, nunca hubo una situación de esa magnitud con Coyote. Al contrario, usted siempre quería entrenar. Y era muy difícil que incluso contra su voluntad lo pudieras parar de entrenar. Entonces, a los demás, pues, ¿qué nos quedaba? Más que seguir trabajando fuerte, ¿no? Y, pues, lo intentábamos, lo intentábamos. Definitivamente, él tiene eso en la cabeza. O sea, veía el fútbol completamente diferente, evidentemente. O no diferente, sino un poco más avanzado. Yo digo, ¿no? Como cuando en el FIFA hay un sexista eso de que juegas en fácil y con dificultad. Bueno, Coyote siempre estaba en el mood de, en el modo dificultad. O sea, para él se le hacía muy fácil todo y era muy complicado a veces ir a la par de lo que él hacía, pero, pues, nos caía muy bien en todo eso, ¿no? Sí, ese tipo de compañeros, de líderes dentro del grupo, pues, evidentemente te van jalando y te van arrastrando a que encuentres tu mejor versión. Entonces, se agradece, como bien lo decía Martín, es imposible que en un grupo todos echen desmadre. Siempre es imposible porque tiene que haber ese contrapeso de que cuando nos estamos saliendo del carril alguien los tiene que volver a jalar. Se nos descoordinaba de repente, ¿eh? Y eso nos causaba mucha gracia, mucha gracia. En el buen sentido, porque, pues, me era Coyote que de repente quería decir que se adaptaba a las circunstancias. Y yo le digo, eso no cualquiera, ¿no? Hay quienes no se quitan esa, ¿cómo le podríamos decir? Pues, esa, no se quitan el gafete jamás. Y Coyote entendía hasta en eso, lo entendía perfecto, la verdad. En ese punto, la verdad, quiero agregar algo. Eran dos jugadores, yo creo que eran muy parecidos en su forma de ser profesionales y todo, ¿no? Coyote, que lo manifestaba de esa manera. Y Ramón Ramírez, ¿no? Que era muy difícil que ellos bromearan tanto, hicieran. Pero creo que el grupo fue de tanta hermandad que ya al último también ellos, cuidado, ¿eh? Ya se hicieron también, tiraban carrilla, ya se metían a las bromas, a todo esto. Y la verdad, eso fue muy padre para el grupo, ¿no? Sí, evidentemente, si el grupo está bien, pues es más fácil que las cosas marchen, tal y como marcharon con ustedes en ese torneo del título. El entrenador era Ricardo Ferretti. Era un equipo plagado de jugadores importantes. O sea, era una plantilla completa, basta, que competía por estar en los primeros puestos siempre. Y además tenía un entrenador mano dura. O sea, mano dura, pero muy bueno, de los mejores. Sin duda, en la historia del fútbol mexicano. La era con el Tuca Ferretti. Así brevemente platiquemos en qué les sirvió a todos ustedes. Porque de muchas partes hemos escuchado que quizás es alguien muy duro, quizás es alguien que no puedes bromear tanto con él. Al menos antes. No sé ahora qué es lo que piensen ustedes del profesor. Mira, Enrique, nosotros conocimos otra faceta del Tuca. Sí, como entrenador, qué calidad, qué calidad. Creo que es el mejor entrenador que he tenido en mi carrera. Le tengo un cariño especial a Bucetis porque él fue el que me debutó. Él también me cambió la posición en el terreno de juego, que me vino muy bien. Pero hablar del Tuca Ferretti, creo que al menos para mí hay que quitar su sombra. Un tipo, una gran calidad táctica. Pero también era un tipo muy agradable. Era un tipo muy agradable. En cierta ocasión, el Tuca se dio cuenta que cuando terminábamos de entrenar, la mayoría de nosotros íbamos y nos metíamos a la utilería. Y de repente eso se le hizo raro. Le dice, cabrones, ¿a dónde van? Y de repente, al día siguiente igual, también terminó el entrenamiento y rápido a la utilería. Y pues nos cachó que estábamos comiendo tacos de canasta. Y ya lo conoces. ¡Cagajo! ¿Por qué no me invitan? ¡Chingado! Y de repente agarra y dice, ¿saben qué muchachos? Necesito hablar con ustedes y todo el grupo. Dice, ya nos va a regañar. Y luego nos dice, ¿saben qué muchachos? Necesito que me ayuden. Necesito que le hagan mucho caso a las recomendaciones de la nutrióloga. Cuídense mucho. Pero, si lo van a hacer, no se les olvide encargarme unos de espagueti, cabrones. Sí. Es buena, ¿eh? O sea, porque, por lo que escucho, el Tuca era una persona dura en el trabajo, pero fuera de la cancha. Era alguien que le gustaba hacer grupo, que le gustaba estar bien con las personas con las que trabajaba. Y eso es algo bueno. O sea, y evidentemente, el profe Coyo, que se dedica ahora a la dirección, a estar en un banquillo. Evidentemente, esas cosas sirven a la hora de formar un grupo y a la hora de dirigir también por el trato humano, que es muy complicado a veces en un vestidor, por los egos, por los reflectores, por los minutos en la cancha. Hay muchas cosas que pueden influir. Sí, definitivamente. Fíjate que el Tuca tenía... ¿Es el Nacho el que iba a contestar, no? No, 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 adelante. Se no fue. Fíjate que el Tuca tenía esto, ¿no? O sea, te imponían el vestidor, pero sin hacer... O sea, de repente sí se nos descontrolaba y nos regañaba fuerte porque nos lo merecíamos. Es verdad lo que dice Nacho, Coyote casi nunca, o mejor dicho, nunca. Entonces, pues nunca se equivocaba, normalmente hacía todo bien. Y para eso, para echar la culpa, para eso tenía Nacho, que ya se volvió, ya regresó. O Alvarela, o Alvarela, o Alvarela. Oye, decían que fuéramos el chistero, pues ahí está. Ay, mi Nato. Como en el campo, voy y vengo, voy y vengo, mijo. Te digo, machistero. Oye, fíjate, yo me acuerdo de una anécdota del Tuca. Y la más importante, una que a mí me sirvió mucho. La primera vez que vinimos a los Estados Unidos, y Coyote se debe de acordar, creo que Coyote vino, porque para mí se la pasaba mucho en Selección Nacional. Veníamos acostumbrados de otras etapas donde nos decían, ok, se pueden ir de shopping y regresan a las 3. Y de repente llegábamos a comer 3.10, 3.15, 3.5. Y pues no pasaba nada, la verdad. En aquel entonces, pues Leoben Hacker, anteriormente para mí en mi caso, Leoben Hacker no nos decía mucho, no nos decía nada, no nos llamaba la atención. Y la primera vez que venimos, el Tuca me acuerdo que nos da permiso. No recuerdo a qué hora nos dijo que regresáramos, pero digamos que fue en la tarde, porque era la hora de la comida. Cuando regresamos, pues todos como confiados, ¿no? Nos dijo, pon tú a la una, y la mayoría regresamos, una 10, una 15. Eso sí, bien cargados, ¿eh? Con las bolsas. Y ya nos estaba esperando en el comedor, me lo recuerdo muy bien. Yo también todavía llegué y yo dije, no va a decir nada. O sea, no creo que nos vaya a llamar la atención, que no vuelva a pasar, ¿no? No pienses tú. No, pero desde que lo vimos, yo desde que lo vi, la cara de él, o sea, era la verdad como que para nunca volverlo a hacer. Y nos dio unas palabras que no las puedo mencionar acá, que nos dio a entender de que no volviera a suceder. Y créeme lo que después de eso, nunca más volvía a suceder. Tenía que ser algo muy grande, muy grave, para poder llegar tarde a lo que él nos citara. Y en lo personal a mí me sirvió bastante, porque luego uno va soltando, va soltando poco a poco. Uno se va confiando, y no es de mala onda, pero uno se va confiando. Y ahí nos hizo entender que no hay nada más importante que el grupo. Y esos son los mensajes que el Tuca te mandaba constantemente. Y Revolada recogía el cordel y nos metía, como decimos nosotros, nos metía a la onda al mismo tiempo. Y son de los detalles de repente que te ayudaban mucho por parte de él. Y otra cosa, ¿no? También él de repente también se unía al grupo, ¿no? Hacer bromas, pues como la vez que se puso el cordel. Se llama chistero también, ¿eh? Lo de Manuel Martínez, ¿te acuerdas? En la charla que también se puso el acuerdo. Y como Manuel Martínez siempre contestaba lo mismo, el jugador que le preguntara le decía siempre lo mismo. Entonces le dice, Tuca, pregúntale y a ver qué. Y ahí va y Tuca y le preguntó. Y dijo lo mismo, pues todos nos atacamos de la risa, ¿no? Entonces también era parte de, se unía parte del grupo él, ¿eh? Y también mi Coyo lo hizo enojar una vez, ¿eh? Que le escondió sus chanclas, ¿eh? De eternas de toda la vida, ¿eh? ¡Ah! De orcapollo, ¿eh? Todavía la sabe tener en Tigre. Todavía la sabe tener en Tigre. ¡Qué coño! Justo a eso iba. Justo a esa anécdota quería llegar. ¿Cómo estuvo esa anécdota de las chanclas? A ver. Simplemente se le perdieron. Ya no encontró una y creo que se molestó un poquito. Pero no conmigo, con todos. ¿Pero se la escondieron o no? Estaban bien tristes, Coyo. Creo que le hicieron un favor. No sé quién fue, pero creo que le hicieron un favor. Se me hace que la murió y todavía las trae ahí en Tigre. O sea. No lo dudes, ¿eh? No lo dudes. Yo lo que no entendí. Con las chanclas, mi Tuca. Con su cábala. Yo lo que no entendí fue, ¿sí se las escondieron o se le perdieron? Nada más. Y le echó la culpa a alguien. Se le perdió una. No sé por qué. Ok. Bueno. Lo cual le vino bien, ¿eh? La verdad. Le hicieron un paro. Bueno. Ya entrando un poquito más al tema cancha. Yo recuerdo también que Camilo platicaba una anécdota de Tijuana. En donde decía que tuvo una confrontación con el profe Coyote. Porque él no se tomó en una jugada en específico. Él cuando el portero le grita voy. Él va y revienta intencionalmente. Y que se avienta un grito diciendo. Ajúa. Se reviento. Yo con mis payasadas como siempre. Y el profe. Y a Coyote no le pareció, dice. Entonces hubo por ahí una confrontación. Dice que no pasó nada. Dice que fue simplemente una molestia en la cancha. Y luego en el vestido ya lo arreglamos. Pero, profe, usted, ¿qué recuerda de esa jugada? Porque él nos contó esa parte. No conocemos la de usted. Bueno, sabemos cómo es el chavalón. Para empezar, la frase que le dije no fue la que él dijo. Lo que yo le dije fue, escucha, pendejo. Al cual. ¿Por qué? Porque Martín le pidió la pelota y no se la dejó. Y la pelota la puso en riesgo. Es simple, sencillamente. No pasa nada. ¿Por qué? Porque en el fútbol suceden mucho. Con mucha frecuencia este tipo de situaciones. Y lo arreglas sin ningún problema. Pero esa era la frase que le dije a Camilo. ¿Por qué? Porque el piensa, pendejo, fue para otro. ¿Para quién fue esa? No, no, no. Sin nombres, sin nombres. Lo que te digo es que teníamos que hacer una dinámica de mito o realidad. Mito o realidad. Sí. Como cuando llegaban en vivo y dejaban, llegaban en vivo a entrenar y dejaban el mariachi en el estacionamiento. Mito o realidad. Ahí la dejamos para que la conteste. Y a mí por eso me interesaba tener la contraparte. Porque salen este tipo de cosas. O sea, a lo mejor y confundió el piensa y el escucha. Entonces, ya vienen aquí a aclararnosla. Esta del mariachi la dejaron entrever que les gustaba la fiesta. Entonces, no sé si uno de ustedes se anima a contar esa anécdota o la dejamos para después, ustedes dicen. El Nacho, el Nacho se la sabe bien. No, yo no, yo no me la sé. No te protejas, Nacho, no te protejas. Son ese tipo de... Obvio que no fue cierto que dejaban el mariachi. Es un decir, claro. Es un decir, claro. Y era normal, de repente era un dicho que se daba a entender ahí en el vestidor. En el vestidor entre nosotros. Lo que sí te digo que un día el Gustavo Sedano y yo le jugamos al Nápoles y al Camilo. Y en un tenis balón. Que era difícil. Bueno, cuando yo jugaba con alguien que también sabía, pues me ayudaba mucho, ¿no? Pero imagínate, dos porteros. Pura garra. Pura garra. Y era muy difícil ganarla ellos. Porque aparte ellos son... Aparte que tienen muy buena técnica, se agarraban las parejitas. Y ni con las manos. Y no se soltaban. ¿Eh? Y ni con las manos se hubieran ganado. Hoy en día ya ves que fueran los porteros. Les encanta la Fanta. Ahí andan rebotando. Y el Sedano y yo íbamos ganando. Íbamos ganando. Y nosotros jugándonos la vida. Y estos, pues lo veíamos fallones. Hasta que llegó el profe Hugo Hernández y les pidió mejor que se fueran al vestidor. Porque ya les estábamos dando una resia. Fue la vez que el Gustavo Sedano y yo le ganamos. No me acuerdo si al Camilo. Creo que fue Camilo y al Gustavo Nápoles. Al Gustavo Nápoles en esa ocasión. Y ahí la dejo. Por acá hay otra cosa que nos estamos acordando para Nacho en específico. Por ahí yo escuché. Yo la verdad nací en el 96 y he visto videos de todos ustedes. Pero por ahí me platicaban. Hay que cuidarse más, ¿eh, hijo? ¿Cómo? Ya, ya van como seis. ¡Basta de fiesta, papá! Lo peor es que sin fiesta. Hay que comer bien. Lo peor es que sin fiesta. Por ahí va más el tema. Va más por ahí. Broma, no te creas. Ya van varios en el Chivafés que me tunden, ¿eh? Diciéndome que me veo más grande. Pero hay una anécdota por ahí, Nacho, de que a ti y al gusano, los defensas, creo que perdimos por ahí a Nacho un momento. Pero bueno, hablando ya del tramo futbolístico, mi estimado Martín, hubo por ahí una atajada en la liguilla, que creo debes tener muy presente en la semifinal para ser más preciso, al fantasma Figueroa. ¿Qué recuerdos te vienen a la cabeza después de esa jugada que marcó muchas cosas en el fútbol, vaya, en el fútbol del Guadalajara en ese momento? Pues nada más, o sea, nada más que puse mi granito de arena, la verdad. Éramos un equipo que tenía mucho, hoy le dicen volumen de juego, que teníamos mucha llegada. Llegábamos constantemente, generábamos cualquier cantidad de goles. Nuestros contenciones, en este caso Coyote y Ramón Ramírez. Imagínate, contenciones Coyote y Ramón Ramírez, sin contar los que iban por los costados y los movimientos de Loco y de Nacho. O sea, pues siempre había opciones. Sabíamos que en cualquier momento podíamos empatar porque se generaban. Y aunque Morelia nos puso en un predicamento, atrás nuestra consigna era que no cayera gol, evidentemente. Y ahorita que lo mencioné, pues la verdad, o sea, pues me da gusto. Me da gusto de haber servido con mi granito de arena para esa ocasión. La realidad de las cosas es que dicen que los objetivos se consiguen en equipo y yo creo que nunca más firme esta frase que con la Chivas del 97, la verdad. O sea, éramos un equipo que podíamos ir perdiendo, pero sabíamos, o sea, hasta sabíamos, de verdad, te lo digo, ¿eh? Porque de repente esta frase se dice mucho, principalmente cuando estás en entrevistas, pero yo lo sentía. Incluso podíamos haber ido perdiendo dos series, sabía que íbamos a sacar el resultado porque el equipo que teníamos. Y pues ahí me hice más que mi trabajo, ¿no? Gracias a Dios. Digo, la verdad que tenía una gran defensa también. Y nos acoplábamos muy bien en las circunstancias. Digo, gracias a Dios salieron las cosas bien y después vino el tanto del tilón, ¿no? Que los festejamos como locos. Sí, la verdad es que esa liguilla, el equipo se veía muy sólido, se veía fuerte y además en las etapas bravas. Por eso es recordar la tajada. Ahí pone también el portero su granito de arena, el buen Martín. Profe, esa semifinal y esa liguilla en sí, sin contar la final que ahorita nos trasladaremos a ese tema. ¿Qué le recuerda a usted, o sea, personalmente como futbolista y ahora que pasaron algunos años? ¿Qué tiene usted dentro de su corazón, vaya, y de su cabeza después de esa liguilla? Bueno, son recuerdos, la verdad, muy gratos. El equipo sin duda que era el que mejor jugaba al fútbol. Creo que el Tuca Ferretti le encontró el estilo de juego de acuerdo a las características de los jugadores que tenía. Era un equipo que siempre iba adelante. La posición de la pelota era de sus principales fortalezas. Tenía llegada por fuera, con los arribos de los laterales. Noé y Camilo se alternaban muy bien con Manolo y con Tilón para llegar al ataque. La verdad que era un equipo conjuntado, defensivamente y ofensivamente, con una idea futbolística ofensiva. Particularmente, el Tuca le encantaba ir al frente. Siempre nos pedía que fuéramos al frente. Obviamente, teníamos que ser muy ordenados. Creo que fue esa generación de los noventas donde mejor jugó al fútbol el equipo de Chivas. Los contratiempos que tuvimos en la semifinal contra Morelia, también había mucha confianza que íbamos a pasar a la final. ¿Por qué? Porque se sentía. A pesar de que enfrentábamos a un Morelia muy, muy fuerte, de gran experiencia, el equipo no dejó de luchar. Y en los momentos más difíciles, empezamos a sentir el aliento de la afición de Chivas. Recordar, Chivas te hacía no decaer, no bajar los brazos. Al final, como dijo Martín, cuando cae el gol del Tilón, creo que ahí fue cuando Chivas ya era campeón. ¿De acuerdo? Un momento en una semifinal que marca prácticamente también directamente lo que pasó en la final, el resultado de la final. Aunque esta jugada fue, la jugada del gol del Tilón fue en semifinal, lo anímico lo trasladaron hasta la siguiente llave. Y eso también fue fundamental. El golpe anímico para sortear la aduana tan complicada que era Toros Nes en esos momentos, también con muchísimas figuras. Tú, Nacho, ¿qué tal? O sea, ¿qué pasa por tu cabeza al recordar esa liguilla, esa semifinal, ese momento en donde el Tilón pone el gol? Quizá él fue el que la empuja, el que la mete, pero viene detrás de eso un gran esfuerzo colectivo para poder conseguir esa anotación. ¿Qué recuerdas de esa etapa? La verdad, cosas muy bonitas en lo futbolístico, porque el equipo se sentía muy fuerte, nos sentíamos muy fuertes, sabíamos que podíamos ser campeones. Entonces, esa jugada se da por un gran movimiento mío. Hago un gran movimiento, lo dejo espacio al Tilón y por eso puede entrar en esa zona donde hace el gol. La verdad, fue un gran alivio el caer ese gol, pero estábamos conscientes de que lo íbamos a lograr. O sea, como si íbamos a conseguir ese gol. Y algo triste también me pasó a mí en esa liguilla, porque también en cuartos de final también ahí sucede las emociones encontradas. Fallece mi hermana, Duca, muy humano y muy gente conmigo. Hizo que el equipo fuera todo, fueron al funeral, estuvieron ahí conmigo un rato y la verdad eso yo creo que también fortaleció más al grupo y nos dio esa gran unión para poder conseguir el título. Pero te digo, yo eran cosas muy particulares, sentimientos encontrados, porque tenía la tristeza de que 11 meses antes había fallecido mi papá y a los 11 meses fallece mi hermana en plena liguilla. Duca hasta me dijo, si quieres ya vete a descansar, vete a casa. Entonces le digo, no, la verdad, ahora tengo dos fuerzas más grandes allá en el cielo que me pueden ayudar y quiero seguir jugando. Entonces, él me dio la oportunidad de seguir y pues bueno, gracias a Dios se consigue el campeonato, pero sí sentimientos ahí muy padres, pero a la vez pues un poco de triste, ¿no? Por eso decir así. Sí, es un contraste importante, o sea, esos golpes quizá fuera de la cancha que directamente pueden incluso repercutir en lo que está pasando con Nacho Vázquez dentro del campo. Pero para bien de Nacho personalmente, en lo particular y también para el club, todo eso lo canalizaste hacia lo bueno y ayudaste en gran medida a que Chivas lograra sacar el título. Además de que pues también desde arriba, Nacho Vaya, te estaban ayudando, te estaban echando la mano sabiendo que tú deseabas y necesitabas también esto. Ahorita, Nacho, que antes, unos minutitos atrás, quería que nos platicaras una anécdota, antes de que se me olvide, del gusano y tuya, algo que les decían los defensas rivales, si no me equivoco, a ti y al gusano, algo de que dejaran de correr por ahí, o sea, a ver, platícanos un poquito más de eso. Sí, fíjate que con Tuca nos hizo que siempre tuviéramos movimientos muy adecuados, entonces nos acostumbramos siempre a hacer cruces, a estar no en una sola posición, sino nada más botarte, cruzar, correr, ir a todas. La verdad, era lo de nosotros, ¿no? Nosotros si dejábamos de correr, pues no jugábamos, la verdad, no teníamos, bueno, en lo particular, gusano, pues sí, en lo particular yo no tenía tanta calidad, tanto talento, pero sí tenía mucha entrega y mucha dedicación a hacerlo bien, a tratar de ser lo mejor posible, ¿no? Entonces, había partidos en los que los defensas nos dijeron, ya no corras, porque ya me traes bien cansado, o sea, de tanto que picábamos y picábamos y cruzábamos y cruzábamos, sí nos llegaron a decir, ya no corran, por favor, ya no corran, por favor, y te picaban con alfileres y te daban de todo, pero seguías corriendo, con mayor razón corrías, ¿verdad? Te picaban con alfileres y órale, arrancar. Nachito, Nachito, platícale la anécdota de Pedro Muñoz. Ah, Pedro Muñoz, después fue mi compañero en Santos, pero estuvimos, yo tenía recién fracturado, mira, no lo doblo, recién fracturado, y lo tenía como, pues, entablillado un poquito, me pusieron una pérula para poder jugar, pero no era muy, muy, muy dura, porque si no podía lastimar a algún jugador, tenía que ser algo más flexible para poder jugar, y, pues, estaba la jugada en la portería de nosotros allá con el pulpo, pues, pasó por detrás de mí, y yo dije, pues, no sé qué va a hacer, pues, en ese tiempo no había tantas cámaras, agarró y me agarró el dedo, pero me lo dobló otra vez, haz de cuenta que me lo volvió a fracturar. Ya, suéltame, por favor, suéltame, por favor, yo así, suéltame, por favor, suéltame, por favor, me rojaba que me tocara, fue un dolor impresionante, pero, pero, pues, es que le hice dos goles también, por eso, yo creo que estaba muy... Pues, era eso, era eso, era ese agrandado. Ya aterrizó, ya aterrizó, Nacho, donde querían, los dos goles. Sí, sí, sí. Pues, me tipo, déjame los, los, los... Es el momento. Sácalos, Nacho, sácalos, sí, para que se acuerde. Oigan, dando un pasito hacia adelante, llega la gran final. Una llave que parecía muy cerrada, por los planteles, porque es una final, y por lo regular las finales son así, son disputadas, son peleadas. Pero, pues, ya sabemos cómo termina esto. Termina en una goleada de antología en el fútbol mexicano. ¿En qué momento, o qué pasó, para ese quiebre? Para ese... El partido parejo se rompe y queda solo para un lado. ¿En qué momento, qué pasó? Platíquenos desde adentro, porque en la cló de la cancha lo vimos. Vimos lo que pasó, o sea, fueron dominantes, fueron superiores. Un lapso que les bastó para llevarse la final. Pero dentro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En qué momento sucede eso? A mí me gustaría platicar el partido de ida. Perfecto. Enfrentar un equipo de Toros Mesa con Mohamed, Pony Ruiz, Aranjo, con una gran calidad, y creo, no sé si fueron los que más goles anotaron durante esa pretemporada, con una calidad, dirigidos por el profe Mesa. ¿Cómo podías contrarrestar esa calidad ofensiva que tenía Toros Mesa? Pues cortando los circuitos con Mohamed. ¿Y qué fue lo que hizo el Tuca? Le metió una piraña. En el primer partido, allí en el Zahualcoyo, metió al viejillo Roble. Alguien con mucho empato, alguien con mucho empato. Y secó, secó completamente a Mohamed. Entonces, hizo un partidazo el viejillo. La verdad que lo veía si estaba concentrado, pero siempre con esa cara de sufrimiento que no sé. Hasta la fecha lo veo y sigue con esa cara de sufrimiento. Le digo, ya tranquilo, ya no estás marcando a Mohamed. Oye, Coyo, yo lo mataba el primer poste y me acuerdo que llegaba, 12, bueno, ya era la una en el Estadio Jalisco. Llegaba, agarraba el poste y me volteaba a ver. Así con una cara de desesperación, como de agobio. Pero sabíamos que estaba bien, obviamente, pero siempre manifestó esa cara de agobio, pudiera ser, ¿no? De angustia. Sí, sí, en el partido de ida realmente secó a Mohamed. Lo eliminó, no jugó a Mohamed en ese partido. El viejillo hizo un partidazo. Sí, sí, sí. Fíjate, agregando a lo que dice Coyote, creo yo que lo pudimos haber definido, si se le puede llamar de esta manera, allá en el Estadio en S86. Tuvimos cualquier cantidad de opciones para haber marcado una mayor diferencia, pero entre que Pablo Larios y entre que los postes y entre lo que tú quieras, terminamos regresando uno a uno al Estadio Jalisco. Y siempre teníamos la... ¿Cómo pudiera manifestar esto? Teníamos la seguridad de que íbamos a ser campeones, más no exceso de confianza. Y yo creo que el primer tiempo en el Estadio Jalisco salimos tan concentrados que creo que no lo estábamos disfrutando la final. Desde mi punto de vista, ¿eh? Porque el equipo sí, pues se mostró por sus momentos bien y todo, pero continuamos cero por cero. O sea, y todavía hay una jugada que yo te voy a mencionar, que cambia el partido. Una barrida de Camilo. Creo que es el poni que entra por el lado izquierdo de ellos. En el centro, tendido hacia una pequeña diagonal. Se quita a Noé, todavía se quita a Claudio. Después creo que a Noé. Y logra sacar un tiro. Yo salgo a Chico. Logra sacar un tiro cruzado y Camilo cierra mi espalda. Es una de esas jugadas donde Camilo lo ha de haber vivido. Porque decía esa palabra siempre Tuca y Hugo Hernández. Hay que vivir, hay que vivir. Termina tirándose una barrida y sacando la jugada. Yo no sé si la cosa hubiese cambiado o no, pero fue muy importante. Nos fuimos cero por cero al primer tiempo y para el segundo fue otra historia, ¿no? Creo que el primer gol que cayó por parte del Nápoles, a gran servicio del Coyote, nos terminó por soltar en la cancha. A gran pase de Nacho a Coyote, ¿eh? Lo dejé solo. Bueno, sí me acuerdo, Nacho, sí me acuerdo. Se hubiera metido al solito, iba a portería. Tiró desde muy lejos y se asustó, yo creo. ¡No! Se podía haber metido por Pablo Olay. Se hizo aumentados tiros centros. Lo dejé totalmente solo. Es verdad, Nacho, es verdad. Te botaste y el Coyote pasando. Eso es lo que tenía este equipo. Por eso hace rato cuando comenzamos nuestra plática yo te decía, imagínate, teníamos de contenciones de recuperación a Coyote y a Ramón Ramírez. O sea, cuando en aquel entonces, por los de recuperación, recuperan y dárselo al que sabe. Pero teníamos dos tipos que aparte de todo lo que generábamos por afuera, podían agregarse tranquilamente y hasta casi de escremo andaba Coyote en esa jugada. A gran pase y movimiento de Nacho. Y después el loco que siempre llegaba a la zona, ¿eh? El loco la podía meter o fallar, pero siempre iba a llegar a la zona. O sea, y después ya Coyote sabrá si hizo tiro centro o no, pero llegó el loco y la metió. Y creo que ahí el equipo se descongestionó y empezó a disfrutar el partido. Yo creo que el punto importante donde ellos ya se descontrolaron fue el segundo gol, el del tilón. Porque yo todavía estaba escuchando el grito de gol de la afición cuando cae el otro gol. Luego, luego cayó el segundo gol, ¿no? En la barrida que hace tilón y se la quita Piojo. Y tira de afuera el área, ¿no? Le pasa por debajo de las piernas a Larios y mete el segundo gol. Te digo, la gente no dejaba de gritar gol todavía cuando cayó el segundo. Y eso empezó a descontrolar ellos porque el Piojo y Larios empezaron a echarse culpas. Y empezarse a discutir ahí dentro del terreno de juego. Yo que estaba cerca de esa zona, los escuchaba que se estaban diciendo de cosas. Entonces, se descontroló el equipo de ellos con ese segundo gol, ¿no? Que le cayó muy rápido. Se van con empate en ese partido de vuelta al medio tiempo. ¿Qué pasó en el vestidor con Tuca, con ustedes, tras ese 0-0? Que quizá con esa jugada de Camilo que mencionaba Martín y que Camilo también mencionó que era algo muy significativo para él. ¿Qué pasó en ese medio tiempo? ¿Qué se dijeron? O sea, ¿qué platican? ¿Qué arenga tienen? A ver, algo que se acuerden de esa final. No, siempre el Tuca era quien llevaba al mando las indicaciones del medio tiempo. Sí preguntaba a los jugadores cómo se sentían dentro del partido, pero el Tuca estaba muy tranquilo. Nos comentó de que si seguíamos manteniendo la intensidad en la disputa de la pelota, iba a caer un gol. Y en el momento que cayera un gol, el equipo rival se iba a desinflar. Y tal cual, en el momento que cayó el primer gol, se desconcentraron. Fue el producto que después se anotaron cinco goles más. Pero el Tuca también se dio una tranquilidad en el medio tiempo de saber que ibas a ser campeón. Famoso lo del Tuca. Yo me acuerdo que cuando iba rumbo al vestidor, porque digo, cero por cero en el primer tiempo, en tu estadio, cuando habías dominado por completo y lo que tú quieras nos habíamos venido con el empate, no esperaba que nos regañara, obviamente. Pero tampoco lo esperaba ver tan tranquilo. Y esa tranquilidad que él tenía, la verdad que la permió en todos nosotros, al menos en mi persona. Y tal y como dice Coyote, las cosas salieron como si él hubiera hecho un script después. Sí, eso dio mucha tranquilidad a todos. Y lo que nosotros siempre hacíamos al medio tiempo era ver cómo entraba, ¿no? Si veíamos que le temblaba el bigotillo, dices, ¡aguas! Y ya viene enojado. Pero sí entró muy tranquilo ese día y la verdad lo transmitió y salimos a jugar el segundo tiempo muy bien. Cuando pita el árbitro, pita el árbitro el final del partido, a pesar de la diferencia de goles, ya que se decreta que son campeones, ya que es oficial, sabemos que no es la misma ser campeón con X equipo a ser campeón con el Guadalajara, por la afición, por el escenario, por la historia, por la grandeza, por lo que sea. ¿Qué pasa por su cabeza después de decir, soy campeón, ya es oficial? Creo que es la culminación de tanto sacrificio que tuvo el equipo y que tuvo la familia también. Son sacrificios que se hacen por conseguir los objetivos y al ser campeón creo que te da cierta tranquilidad. Empiezas a valorar todo lo que pasaste desde la pretemporada, que fue de las más fuertes que tuvimos, porque el trabajo que hace Nemo Horta en la preparación física, la verdad, yo donde mejor me sentí físicamente fue en esa época. Los detalles que trabaja Hugo Hernández, la verdad, no lo he visto en otro lado. El cuerpo técnico era muy completo. Tenían bien claros los objetivos y recuerdo, no sé si fue donde nos reunimos antes de que iniciara el torneo, o no sé si fue allá en la primavera, en el auditorio, que nos reunimos y planteamos cada uno de los objetivos que se querían lograr como equipo. Como equipo, no como persona, no como jugador, sino como equipo. Y que estabas dispuesto a otorgar tú como jugador. Eso fue. Sí, 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 lo recuerdo muy bien, Coyo. Creo que desde ahí el Tuca se manejó con mucha claridad. Y hay que recordar que era un técnico joven, ¿eh? O sea, es complicado tener esa tranquilidad o esa manera en la que se manejó. La verdad que se nos llegó a todos desde el principio. Y aparte que todos nosotros teníamos el hambre de lograr un campeonato. Sabíamos lo que significa con el Guadalajara lograr cosas importantes. Yo recuerdo muy bien que el Tuca desde la primera... Yo, no sé si ustedes recuerdan, muchachos, que nos puso tres puntos. Lo más importante. Dijo, punto número uno, el equipo. Dos, el equipo. Tres, el equipo. O sea, todos los esfuerzos individuales a beneficio del equipo. Siempre que hubiera una propuesta. Porque es muy normal de repente que los equipos digan los delanteros. Ey, pues es que hay que apretar desde arriba, ¿no? Para ahorrarse el esfuerzo de regresar. El esfuerzo que hacían constantemente Nápoles y Nacho. O que los defensas normalmente digan, ey, hay que venir a aguantar el marcador, ¿no? Entonces, él decía, cualquier propuesta que traigan, bienvenida. Pero la vamos a analizar y vamos a ver si es lo mejor para el equipo. Porque normalmente uno siempre termina dando opiniones. Y en ocasiones acomodándose de alguna manera. O sea, y en ese sentido, Tuca era muy claro, muy claro. Y lo más importante que tenía futbolistas es que tomaban las indicaciones al pie de la led. Tú, Nacho, ¿qué pasa por tu cabeza después de obtener el título con el Guadalajara? De ver premiado el esfuerzo de años, de meses, con el campeonato del fútbol mexicano. Pues para mí fue, era una culminación a un sueño, ¿no? A un sueño hecho realidad. Porque, pues yo lo viví en el 86. Estuve en la final, me tocó ser sorteado de bolero. Y estuve en la final cuando quedaron campeones ahí contra Cruz Azul. Que ya yo metió dos goles. Este, y dando la vuelta olímpica, yo lo viví como si hubiera sido campeón, ¿no? Desde niño. Entonces, ese para mí era un sueño. Y yo decía, ¿qué se sentirá ser campeón? O sea, y gracias a Dios, Dios me dio la oportunidad de 10 años después vivirlo dentro del campo. Y es una sensación que a mí me preguntan todavía, ¿qué sentiste meter un gol? ¿Qué sentiste el campeonato? Le digo, que es algo tan extraordinario que no puedes explicarlo. Tienes que vivirlo para poder sentirlo. No puedes expresar qué se siente meter un gol, qué se siente ser campeón. Tienes que vivirlo para que realmente sientas lo que es realmente ser campeón, ¿no? Y más con el equipo que amo desde niño, ¿no? Entonces, imagínate, para mí fue algo muy importante y muy bonito. Y pues con el sentimiento encontrado, ¿no? Dedicándoselo a mi padre y a mi hermana. Pero con esa satisfacción de haber sido campeón con el equipo más importante de México, ¿no? Híjole, son muchísimos sentimientos que pues hoy en día se siguen recordando y seguramente con el paso de los años se seguirán recordando, se seguirán hablando. Porque fue la décima vez que el Guadalajara fue campeón de liga en el fútbol mexicano. Y quedará grabado para siempre. Podrán ser 15, 20, 30 en unos años, pero el 10 ahí permanecerá. Y siempre será recordado con el cariño que merece, con el aprecio que merece. Y la verdad es que nosotros estamos también igual de emocionados escuchando la charla porque siempre es importante revivir a este gran equipo, al equipo que amamos, el equipo más importante de México con más afición. Y para ustedes debe ser una satisfacción enorme saber también que movieron un país después de este título porque este equipo tiene aficionados en todos lados. En este país, fuera del mismo, en cada rincón de México siempre habrá un chivermano. Mira, en ese aspecto, Omar Arellano, papá, me comentó una vez, me decía siempre hay alguien de San Ignacio en algún lado que vamos a jugar, ¿no? Y esa vez fuimos a jugar a Japón y me dice acá no vas a tener a nadie, ¿no? Cuando teníamos a un aficionado allá de Chivas, o sea, como tú lo dices, Chivas trasciende fronteras y la verdad es un equipo que en donde vayas vas a tener a cuando menos alguien que le va al equipo Guadalajara, ¿no? Entonces es un equipo que pesa mundialmente y que, pues te digo, nosotros siendo campeones con ellos ya dando una estrella, creo que es algo que se queda para nosotros para haber hecho algo importante dentro de la institución, ¿no? Totalmente. Yo quisiera agregar, yo inicié en las fuerzas básicas de los Tigres, ¿no? Pero yo siempre comento, y con mis amigos cuando voy a Monterrey, porque soy asiduo a ir a Monterrey, pues ahí está mi familia, la familia de mi esposa, mis amigos, no del fútbol, sino de la vida, pues son Tigres la mayoría y siempre como que me reclaman, ¿no? Ay, ¿por qué siempre hablas de Chivas y no de Tigres? Y la verdad que ellos saben mejor que nadie que yo siempre admiré al rebaño sagrado. O sea, para mí era siempre, me emocionaba el hecho de que fueran once mexicanos. O sea, siempre me emocionaba, ¿no? Y me acuerdo de cuando yo iba a ver los partidos a Tigres o al estadio universitario, a lo que venía siendo el tecnológico, yo sentía cómo la afición pues apoya a sus respectivos equipos. Pero cuando salía en el Guadalajara, había admiración en las tribunas. Y yo era uno de ellos, obviamente. Un día me dijo un entrenador de fuerzas básicas, José Sánchez, Pepe Sánchez, que fue campeón con Tigres en el Estadio Azteca, enfrentando al Atlante en penaltis. En aquella tarde de un Mateo Bravo que atajó varios. Cuando le preguntábamos, yo le pregunté qué había sentido el hacer campeón y haciendo alusión a lo que comentaba Nacho. Y él me decía que no me lo podía explicar, lo mismo que dijo Nacho, que te dan ganas de correr, de gritar, de reír, y no te sale nada. Y es verdad, es verdad. Eso es lo que se siente. Yo me acuerdo que el primero que abracé fue a Camilo, si mal no recuerdo, y después fue imposible encontrar a alguien. No recuerdo a quién más abracé. Porque la gente se empezó a meter, situación que hoy no sucede, ¿no? O sea, se metieron todos, había cualquier cantidad de aficionados, emocionados en el medio campo. Cuando Coyote recibe la Copa, pues en representación de todo el equipo, pues yo me sentí muy contento. Después comenzó la Vuelta Olímpica. Y yo hasta la fecha no había cargado la Copa. Sigo correteando a Coyote y Coyote ya iba con la Copa. Pero yo lo iba disfrutando. Jamás pasó por mi cabeza, no, yo quiero, o quiero la foto, o quiero la... Yo ya era campeón del fútbol mexicano. Y en ese momento la representaba mejor que nadie Coyote, ¿no? Y después, estoy sincero, no sé a quién más la lleva, y la siguen dando la vuelta, y vamos, vamos. Y yo seguía atrás, disfrutando de todo el entorno. Y el que tenía la Copa, pues evidentemente, se iba empujando entre todos los aficionados, que también la querían tocar. Al final de cuentas, lo único que recuerdo es que el que salió en la foto fue Pacheco. Y Eduardo Fernández, que jamás se me olvida, todavía cuando íbamos a cerrar, ya por la parte de atrás de la portilla, donde normalmente iniciamos el primer tiempo, de repente veo a Lalo que va, arranca la Copa, y me la lleva a mí unos metros, ¿no? Te encárgala tú también. Y ya me la da, y ya lo más hice así. Y ya se la pasé a alguien más, no recuerdo a quién, entre tanta gente, dígate. Nunca me tomé una foto con la Copa. Nunca. El otro día platiqué con a Mauri, cuando fue la presentación de Chivas. Fue algo rápido, no sé si yo lo recordará. Estuvimos platicando allá afuera del teatro, y le dije a Mauri, me tienes que dar la posibilidad de irme a tomar una foto con la Copa. No tengo ni una. Ni una sola foto. Yo supe después que Mauri regresó a la cancha, y lo supe tiempo después, y se tomaron fotos. Yo no me di cuenta. Yo era feliz. Había abrazado a mi viejo en paz descanse, se me fue a un año después. Y yo era feliz, pero no tengo una foto con la Copa. Así que, próxima vez que vaya a Lacron, me tienen que dar chance de agarrar la Copa, levantarla y tomarme la foto, porque quiero tener una de ellas. Y que mis hijos la presen, principalmente. Ey, que se saquen la foto también los hijos. Yo igual, en esa Vuelta Olímpica, no pude ver la Copa, porque era demasiada gente, la verdad. Lo que te estabas cuidando era que no te arrebataran la medalla, ¿no? Porque mucha gente estaba arrebatando las medallas. Alguien, no sé quién se la arrebataron. Al Misa, creo. Sí, a Misael, creo. O sea, se metió tanta gente que ya no se pudo. De hecho, todavía nosotros no entramos al vestidor, y ya había gente dentro del vestidor. Entonces, llegamos y me dije. Yo me tomé la foto. Yo sí tengo una foto junto con Claudio Suárez. Claudio Suárez está así, y entre los dos así, besando la Copa. Entonces, tengo esa foto que está muy padre, pero es la única foto que tengo yo también de la Copa. Y fue ya en el vestidor. Bueno, pues ahí están los recuerdos de esta generación. Una que marcó gran parte de la etapa del Guadalajara. Les quiero dar las gracias a los tres en nombre de todo Chivas y Chivas TV por habernos permitido platicar con ustedes un ratito en referencia a este título. Está cerca el equipo de cumplir 114 años y una manera sencilla, bueno, no sencilla, una manera de las tantas que habrá de festejarlo en esta contingencia, es esta, llevarles a la gente de Chivas, a la gente de fútbol, no únicamente del club, vivencias de esa etapa gloriosa del Guadalajara. Así que, muchas gracias a los tres. Profe, Coyote, gracias por su atención, sus palabras y su tiempo. Al contrario, Enrique, muchas gracias por la oportunidad. La verdad, me la pasé muy bien con Nacho, con el pulpo. Espero que se divierta la gente de Chivas. Bueno, muchas gracias, Profe. Gracias, Nacho, a ti también por tu tiempo. No, gracias a ustedes. La verdad, muy contento de poder estar aquí compartiendo anécdotas con toda la afición. Y una más, ¿no? Creo que Camilo ya había nacido antes de que... A ver. Creo que Camilo ya había nacido, ¿no? 114 años, ¿no? Él inició, él inició. Fue fundador, Camilo. Sí, saludos, saludos a todos. Gracias. Y, estimado Martín, Martín Zúñig, el pulpo, muchas gracias por tu tiempo también y tus palabras. No, al contrario, ha sido un placer, la verdad. Aunque hace poco vi a Coyote acá en los Estados Unidos, en Los Ángeles, para ser exactos, pues agradecer que me hayan invitado. Ellos tienen la posibilidad de verse más seguido y para mí que me hayan acercado con ellos. Pues la verdad es de agasajo. Agradecer las atenciones que siempre tiene Chivas, que cada vez que hacen algo por acá siempre me toman en cuenta. O sea, el otro día estuvo el equipo acá y llegué a saludar. Y la verdad, yo sé que porque Coyote, Mariano, el Profetena, que hizo lo mejor, el mismo Pollo Pepe, el Chavita Reyes. Toda la banda se acercó muy bien a saludar, la verdad. Uno no espera eso. Yo estoy sincero, yo soy de los que no esperan eso. Yo voy a saludar a quien conozco, pero todos siempre sean por favor de maravilla. Y pues, cómo no tener los colores del Guadalajara ondeando siempre, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación y siganla pasando bien en este festival. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes también que nos acompañaron en esta emisión del ChivaFest. Esté atento a las redes sociales, participe con el hashtag ChivaFest. Déjenos sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas. Lo que guste, estaremos leyéndolos y escuchándolos con la atención que usted merece. Esperemos la haya pasado muy bien. Manténgase bajo.